Quejarnos con Dios sobre la necesidad. Somos buenos quejándonos. Dios no es justo. Dios porque él tuvo el ascenso y yo no. Trabajo aquí desde hace mucho tiempo. Doy diezmo. Y a veces pensamos que podemos manipular a Dios porque das diezmo. Así que solo porque tengo, tengo derechos. No tienes derecho a nada. Es por la gracia de Dios que somos quienes somos. ¿Correcto? Así que él dice aquí, debemos hacer estas cosas. No se preocupen. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y dénle gracias por todo lo que... Él ha hecho. Algunos lo haremos bien. Yo nunca me preocupo sobre eso. Lloro sobre eso. Pero nunca agradecemos a Dios por las respuestas. Y es porque tú oras sin tener una expectativa. Y debemos orar en fe creyendo. Agradeciendo. Agradeciendo la respuesta. Así experimentarán la paz de Dios. Si haces, ¿qué? Dejas de preocuparte. Y comienzas a orar. Y a comunicarte con Dios. Y comienzas a agradecerle. Estos son ejercicios espirituales que un creyente debe hacer para tener la paz de Dios. Porque él dice que cuando lo haces, tú experimentarás la paz de Dios. No la paz del hombre. La paz del hombre es solo una vida sin guerra. Puedes tener una paz por fuera, pero una guerra por dentro. Hablo sobre tener una guerra del interior. Preocuparte es pelear contra... Todo. Ay, qué bien estoy predicando. Quiero experimentar la paz de Dios, que es mucho más maravillosa de lo que la mente humana entiende. Su paz mantendrá tus pensamientos. Esta paz mantendrá tus pensamientos y tu corazón quieto, descansando. Cuando confías, no puedes confiar y preocuparte al mismo tiempo. No puedes decir que confías en Dios, pero te preocupas sobre lo que oraste. Espero que responda. No, 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 no. Cuando tomo la palabra de Dios y oro basado en el principio de la palabra de Dios. Como Primero de Juan que nos dice cómo debemos orar teniendo la seguridad y esta es la confianza que tenemos en Él. Y si pedimos algo de acuerdo con su voluntad, primero debes saber cuál es la voluntad de Dios. Tú puedes solo lanzar una oración o repetir una oración. Tenemos toda clase de cadenas de oración. No necesito una cadena. Tengo una fuente. Dios, debes aprender a orar por ti mismo. Es una relación personal. Es una relación uno a uno. Dios necesita tu atención. Enfocándote en Él. Porque algunas personas tienden a orar cuando otra persona dice, oremos. Yo no espero que digas, oremos. Oro todo el tiempo. El hombre debe orar siempre. Así que oro en mi auto. Oro en mis rodillas. Oro al bañarme. Oro incluso cuando estoy... ¡Ay, lo iba a decir! Tú sabes que Dios está en todos lados, ¿no? Yo, yo siempre te agradezco, Señor. Gracias, Señor. Si tú me conoces, me debes decir, gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Algo cruza mi mente? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vivir una vida de agradecimiento. No esperemos hasta el Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias es hoy. ¿Verdad? Todos los días. Dar gracias. Porque esta es la, ¿qué? La voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que le agradezcas en ella. Y no por ella. ¿Tienes un accidente de auto? Agradece ahí. No por el accidente, pero ahí tú di... Bien. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Las personas te preguntan, ¿sigues vivo? Gracias, Jesús. ¿Correcto? No, no, por Dios, mi auto. Siempre puedes reemplazar esa cosa. Necesitabas uno nuevo. Ya estaba viejo. ¿Verdad? Así que tenemos una vida de agradecimiento. Es lo que quiere que hagas para experimentar la paz de Dios. Y es asombroso como muchas personas pueden orar bien, pero pensar mal. Porque oramos y decimos, Sí, Padre. Gracias, Jesús. Tú eres mi Salvador. Gracias, Señor, por esto. Y gracias, Señor, por aquello. Decimos las palabras correctas, pero mentalidad equivocada. Porque no puedes orar sobre algo y luego ir preocupándote por ello. Harás cortocircuito con tu oración cada vez. Lee el verso 8. Dice, amados hermanos, Una cosa más para terminar, déjenme decirles una cosa más, ya que dejen de preocuparse, ya que comenzaron a orar, ya que le dan gracias a Dios. Él dice, déjenme decir una cosa más, porque si quieren orar y pensar bien, deben cambiar su pensamiento. Queremos orar oraciones correctas, tenemos libros de oraciones, las personas escriben, leemos oraciones de personas, alguien escribe una oración y tú la lees como si oraras. No es tu oración. Las cosas te inspiran, pero no oremos oraciones que otras personas escriben. Eres Aragán. ¿Verdad? Sé orar por mí y la mitad de las oraciones escritas están llenas de duda e incredulidad. No te enseñan cómo agradecer a Dios y resistir en la palabra de Dios por ti mismo.